Las recetas de la felicidad, el secreto de la felicidad, es lo que vamos a estudiar esta noche. Es algo tremendamente importante, porque si usted examina la vida humana, ahora en los individuos, ahora en los pueblos, es otra cosa sino una incesante aspiración hacia la dicha perfecta. Mil veces no. Pues evadir todos los males y disfrutar de todos los bienes es la idea fija de toda persona que viene a este mundo. En último análisis, todo lo que la persona hace es para estar mejor, es para ser feliz, para buscar la paz, evitar lo humano, disfrutar lo bueno. Bueno, sí, todo el mundo está interesado en ser feliz, en buscar la felicidad. Sin embargo, no estamos de acuerdo en los caminos que eligen para encontrarla. Algunos buscan la felicidad en las riquezas, otros la buscan repartiendo las riquezas. Algunos buscan, digamos, algunas buscan la felicidad guardando la virginidad, otras arriesgándola, perdiéndola. Algunos buscan la felicidad ciñéndose coronas, otros pisoteándolas, abdicando a los tronos. Unos buscan la felicidad en el campo, otros la vienen a buscar a la ciudad. Unos buscan la felicidad creyendo en Dios y otros blasfemando contra Dios. Unos buscan la felicidad en la santidad, otros la buscan corrompiéndose en el pecado. No estamos de acuerdo en los caminos que elegimos para encontrar la felicidad. Estamos de acuerdo en quererla, en desearla, en buscarla, pero no en los caminos que elegimos para encontrarla. ¿Saben ustedes cuántos caminos hay para buscar la felicidad? Seis mil millones de caminos. ¿Usted pensaba que había solo dos caminos? Está equivocado. Lea a Isaías. Cualquiera que nació primero Isaías, 53.6. Y va a ver que hay seis mil caminos por los cuales el hombre busca la felicidad. 53.6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó. ¿Por qué camino? Por su camino. Y somos seis mil millones, así que hay seis mil millones de caminos. Cada uno se apartó por su caminito. ¿Qué le parece eso? Cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus principios, cada uno tiene su filosofía de la vida, cada uno tiene su manera de analizar las cosas. Dicen, este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es cuestión del color del cristal con que se mira. Es así un refrán, pero tiene cierta lógica. Caballeros, hermanos, hermanas, repito, todo el mundo desea la felicidad. Todo el mundo busca la felicidad. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo en eso. Pero no estamos de acuerdo en los caminos que elegimos para encontrarla. Ya les dije, unos buscan la felicidad corrompiéndose, otros santificándose. Unos yendo a los protíbulos, otros a los conventos. Seis mil millones de caminos. Cada cual se apartó por su camino. Hay seis mil millones de personas en el mundo, entonces son seis mil millones de caminos. Pero estos seis mil millones de caminos se dividen o se resumen en tres grandes avenidas. Tres avenidas principales, tres highways, por las cuales todo el mundo pasa. Una de ellas es el materialismo, el dinero, la fama, la ciencia, la fortuna. Otra es el pecado, el sexo, el adulterio, la fornicación, la corrupción. Y la otra es la religión. Todo el mundo actualmente va caminando por estas grandes avenidas, por estas grandes highways, por estas grandes supercarreteras. El materialismo, la ciencia, el sexo y las religiones. ¿Por cuál de esos caminos va usted? Tiene que estar en uno de ellos. El mundo se parece a un jardín. Había un jardín en donde había diferentes estacas con diferentes colores para diferenciar las semillas. Una estaca verde, una estaca azul, una estaca amarilla, una estaca roja. Había dos jóvenes en este jardín. Un joven comenzó a observar que por una estaca verde comenzó a subir una oruga, un gusanito. Subió lentamente y bajó lentamente. Caminó, él lo observó un momento, y luego subió otra estaca. Lentamente y bajó lentamente. Y así sucesivamente. Subía y bajaba a las estacas, buscando pastitos, buscando alimento. Pero estaba engañada por los colores. Eran sólo colores engañosos. No era pasto, no era alimento. Eran sólo colores. Este joven le dijo al otro joven que estaba con él. Mira, le dice, ven, ven, ven. Mira ese gusano. Yo soy igual que ese gusano. Y el mundo entero es así. Subimos y bajamos las estacas del mundo que nos prometen paz. Que nos prometen amor, tranquilidad, felicidad. Subimos y bajamos. Y no encontramos nada. Son sólo colores. Sólo engaño, como dijo Salomón. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y como lo dice la Biblia, en Proverbios, capítulo 14, verso 12. Y en Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Que hay caminos que al hombre parecen derecho. Parecen buenos. Pero su final es la muerte. Le hace Romanos usted 6, versículo 23. Y usted le hace Proverbios 14, 9. Y 10, 23. Usted está con Proverbios 14, versículo 12. Atentos todos ahora. Hay 6 mil millones de caminos. Todos parecen buenos, todos parecen excelentes, todos prometen la paz y la tranquilidad. Pero su final es un hogar destruido, es personas enfermas del SIDA, es personas metidas en la cárcel, es personas que se suicidan, hogares destruidos, niños huérfanos, guerras, maldiciones, blasfemias, y por último, los tormentos del infierno. Léanme entonces. 14, 12, Proverbios y 16, verso 25. Pueden leer. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Repítalo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lea usted allá. 16, 25, Proverbios. No, no, pero es que es lo mismo. Usted tiene que leer el libro 14, 12. Lea usted 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué le parece? Parecen derechos, parecen buenos. Ahora vamos a analizar estos caminos. Vamos a tomar un buen carro, el carro de la imaginación, el carro de la experiencia, y vamos a recorrer esas avenidas, vamos a ir, vamos a andar muchos kilómetros en ellas y vamos a ver que la Biblia tiene razón. Son caminos de muerte. Vamos a examinar primero el camino de la religión. Muchos gusanitos, billones de personas van subiendo por el camino de las religiones. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los espiritistas, los budistas, los confucionistas. Hay miles de religiones, todas diferentes, extrañas, y la gente va por allí. Hay religiones, por ejemplo, en donde a los 15 años a una señorita, el brujo de la tribu ordena que tienen que cortarle todos los dientes con un serrucho. Esa es la religión que lo enseña allí. ¿Qué le parece? Y le cortan los dientes. Hay religiones en donde si se muere un hijo, la mamá es la sospechosa de la muerte de él. Y para comprobar que la madre no es la asesina, la hacen subirse a un árbol bien grande, bien alto, de unos 15 metros, y ahí tiene que tirarse al suelo. Si no se quiebra una pierna y se queda viva, entonces ella es inocente. ¿Qué le parece la religioncita esa? Hay religiones en donde usted puede morirse de hambre, pero tiene que alimentar la vaca. y si mata la vaca usted va a la cárcel. Hay religiones en donde le dicen que usted se ponga unas cuantas dinamitas en el cuerpo y vaya contra los israelitas y cuanto más judíos mate, más vírgenes va a tener en el cielo de premio. sabían que toda esa violencia del Medio Oriente y esos esas personas que son kamikazes, suicidas, los yihad, todos son inspirados en la religión. En el nombre de la religión le prometen que si muere así por causa de la religión islámica, él va a tener por lo menos setenta vírgenes en el cielo. Ellos son muy sensuables. Setenta vírgenes sin suegras. Entonces el otro feliz hace explotar la bomba. la religión. La religión es lo que el hombre hace para Dios pero la salvación es lo que Dios hace por el hombre. Ahora escuche que esto es tremendo. No hay religión mejor que el amor. No hay religión mejor que la verdad. No hay mejor religión que la paz. No hay mejor religión que la verdad, que la luz, que la salvación. si usted no tiene paz, si usted no tiene salvación, si usted no es feliz, entonces su religión ha fallado. Cambiar de religión es como cambiar la comida de olla. No mejora mucho. Solo cuando el arroz es quemado queda menos sediento. Cambiar de religión es como cambiar el enfermo de cama. Dormirá un poco mejor pero no mejora los huesos. Ahora sí es necesario cambiar de religión a veces porque cuando usted se baña no puede ponerse la misma ropa sucia. No es verdad. Tiene que cambiarse también de ropa. Así cuando usted se lave en la sangre de Jesucristo tiene que ponerse la ropa del cristiano. Denle un aplauso a Jesús. ¿Qué le parece? ¡Aleluya! Vamos ahora a la segunda venida. La venida del placer. El sexo, la lujuria, el adulterio, la fornicación, la violación de menores, la masturbación, las películas pornográficas. Ahí está la vida. Ahí está lo bueno. Eso es gozar de la vida. Entregarse al novio. Entregarse al amante, tener varios amantes. Darle gusto al cuerpo. No interesa, dicen, lo que haya entre medio de las piernas si es que hay amor. Así habla. Pero ahora vamos a ver que el asunto no produce paz ni produce felicidad. Léame San Juan capítulo 4 verso 17. Jesús le dijo a la mujer samaritana que en bebier de estas aguas volverá a tener sed. Le mostró el pozo. Las aguas del pozo eran, tenían el adulterio, la fornicación, el dinero, la religión, la fama, la fortuna. Todo estaba representado en esa agua del pozo. Jesús dijo quien bebiere de estas aguas, mujer samaritana, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, que es mi sangre derramada en la cruz, no tendrá sed jamás. Denle un aplauso al Señor. Vamos a comprobar que Jesús tenía razón. Estamos analizando ya estas aguas. Vimos el agua de la religión, aguas venenosas. Ahora estamos viendo el agua, el camino de los placeres, el sexo, comer bien, dormir bien, darle gusto a las carnes. Vea usted, muere mucho más gente comiendo que de hambre, ¿sabía eso? Muere mucho más gente por comer mucho que por comer poco. La gente se hace el sepulcro con el tenedor y el cuchillo. En cuanto al sexo, una mujer se casó con un bajito ahí, un chaparrito y al poco tiempo se separó de él, lo oyó muy chaparro, se casó con un altón, pero el altón era flojo y negligente así que lo dejó y se casó con uno más o menos, pero ese más o menos era con otros defectos, también lo dejó y se casó con otro que era bueno, total que cinco veces no estaba conforme y por último dijo a lo mejor sale más bien con buscarse un amante que estar casándose. Alguno dijo yo era feliz hasta que me casé. Cuando me casé se yo a perder todo. Así que esta mujer se buscó un amante y fue a buscar agua y se encontró con Jesús y Jesús le dijo mujer cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido se da cuenta usted con cinco maridos le había dado gusto a la carne ahora con un amante y siempre tenía que ir a buscar agüita al pozo Salomón Salomón tuvo 300 esposas 700 amantes y dice y vírgenes sin número sin número yo no sé cuántas vitaminas tendría que tomar Salomón cada vez que venía al templo el sacerdote decía ya viene a casarse de nuevo ya no le queda tinta al lapicero se casó 300 veces tenía 700 concubinas y las vírgenes sin número y dijo vanidad de vanidades todo es vanidad que le parece el sexo la fornicación el adulterio es pura tragedia señor le dijeron a un caballero usted es nuestro cliente preferido aquí en el burdel usted es el que mejor paga así que le tenemos una florcita una primeriza una virgencita se la reservamos para usted va a pagar caro pero ya saben ya sabemos que a usted le gustan las vírgenes si guárdenme la vi dijo él es primicia para mí ustedes saben que yo pago bien cuando llegó al motel ahí había una niña desnuda esperándolo solo que la niña era su hija no había ido a la escuela las amigas le dijeron que podía ganar un dinerito así fácil solo dejándose que un hombre hiciese lo que quisiese con ella pero ganaría mucho dinero entonces él tuvo tanta vergüenza y tanto dolor que agarró una pistola y mató a la niña y se mató él ¿qué le parece los judíos apedreaban a las mujeres que traicionaban al marido la mataban con piedras y los egipcios le cortaban la nariz a la adulta la que traicionaba a su marido imagínense que si se aplicase de castigo en los Estados Unidos ¿cuántas desnarizadas sabrías ñatitas ¿cómo le llaman aquí a los que tienen nariz chica? ¿cuántas chatitas sabrías? Los judíos cuando uno tenía celo de la mujer llamaban al sacerdote y el sacerdote ungía el agua y quedaba agua bendita y llamaba a la mujer si tú has sido infiel contra tu marido tendrás que tomarte esta agua si has sido infiel se te van a caer los pechos y se te va a achatar el trasero esta parte de acá los músculos le iban a quedar flácidos iba a quedar chata de atrás y sin pechos imagínense cuántas señoras les gustaría serían capaces de tomarse esa agüita eso está escrito en la biblia chachatarían de aquí y de acá se llama el agua de los celos recién había salido el doctor salió de su casa cinco minutos en el carro y viene el terremoto en el Perú y se vuelve él porque la ciudad cayó al suelo sus hijos estaban en la calle llorando pero él quería ver a su esposa comenzó a levantar los escombros comenzó a levantar las maderas y cuando llegó al dormitorio donde estaba la esposa ahí estaba ella muerta desnuda junto al cadáver desnudo del vecino cinco minutos que él había salido y el vecino vino y mandaron los niños a jugar a la calle y allí lo sorprendió la muerte ¿qué le parece a usted? entonces él tomó un bloque de cemento y comenzó a machacarle la cabeza pero ya era tarde ¿se dan cuenta ustedes lo que significa el sexo el adulterio la fornicación? ¿se dan cuenta que es mucho mejor servir a Cristo? denle un aplauso al Señor denle un aplauso al Señor ¿qué te parece? camino de muerte porque el salario del pecado ¿qué es lo que es? muerte porque la paga del pecado es muerte ¿cuánto más podríamos hablar de los placeres sexuales a donde llevan esa gente que está con sida? jovencito con 18 20 años y son unos esqueletos y llenos de llagas y de úlceras yo los he visto una señorita hizo sexo con su amigo con su novio y era evangélica ella era virgen y con una sola relación sexual quedó con la enfermedad de las prostitutas la gonorrea la plenorragia cuando esta mujer tiene una mujer tiene esa enfermedad sexual el hijo nace ciego se le quema la vista o nace defectuoso mogoloide ¿quién picó este a su padre para que naciese ciego? ni este ni su padre sino para la gloria de Dios así que ya se sabía antiguamente que había una relación entre nacer ciego con los genes de la herencia y los problemas sexuales bueno esta señorita quedó con esa enfermedad y se lo contó a su papá el papá ordenó una investigación y prendieron al joven y lo examinaron y tenía sífilis tenía otras enfermedades en la herpes tenía enfermedades sexuales hay enfermedades caballero que se meten en la sangre a través de las relaciones sexuales que brotan después de 40 años de 20 años y quedan ocultas en el cuerpo y aunque se case con una mujer virgen el mismo marido la enferma el 80% de las mujeres que mueren de cáncer uterino cáncer sexual son las mujeres gentiles el 20% son judías y son hebreas no padecen de ese cariño porque los judíos y los árabes se circuncidan y la persona circuncidada tiene una higiene mejor que el incircunciso el circuncidado le cortan el profucio del falo masculino entonces queda descubierto y tiene una higiene más fácil y cuando no es circuncidado tiene mil problemas primero con la señora que siempre está reclamando que la mala puntería que le mojan todo el baño pero la señora no sabe que por falta de circuncisión ¿quién saben las señoras de ese problema? solo se enojan que está mojado el baño por arriba y por abajo ¿cuántos hayan interesantes lo que están escuchando? ¿eh? ahora atentos el cáncer se forma donde hay heridas que no cierran la gente que grita mucho se enferma de la garganta se llama cáncer clerical de eso murió Pedro Almendariz varios cantantes que modulan la voz y todo entonces llenan las cuerdas bucales y no hacen cambios de voces entonces mueren de ese problema cáncer en la garganta la mujer cuando tiene un hijo que necesita tener cuarentena porque se necesitan cuarenta días para que los tejidos se cierren eso se llaman las estrías que la mujer tiene ¿no? esas culebrillas blancas por ahí por acá es por causa de los hijos que los tejidos no cierran bien así que usted no esté no siendo injusto pero a veces el marido no aguanta la cuarentena y se relaciona con la esposa y él tiene las enfermedades en el cuerpo y se las coloca a la señora y la señora se enferma de cáncer sexual y los científicos dicen que si la mujer muere de cáncer al útero el marido fue el asesino ¿qué te parece? fumar es un placer genial sensual dice un tango argentino pero ahora te voy a mostrar que no es tan genial ni tan sensual es sensual pero genial no porque si Dios hubiese querido que fumásemos nos habría hecho una chimenea en la nuca un borracho tenía a la señora muerta de hambre y al hijo también y soñó un sueño y le dijo mi hijita soñé que veía dos ratones gordos no dos ratones flaquitos un ratón gordo y un ratón ciego ¿qué será este sueño mi hija? y el niñito se paró y dijo está claro papá el ratón gordo es el cantinero el ciego es usted que le da la platita y los dos ratones flacos soy yo y mi mamá y el profeta salió arrancando para que no le dieran la paliza sintió un dolor en la garganta fue al médico porque el dolor fue fuerte unas punzadas grandes y el médico lo examinó y le dijo mire señor usted tiene cáncer en la garganta provocado por el cigarro la nicotina y usted tiene que internarse la próxima semana o se muere luego antes de que eso se esparrame por todo el cuerpo porque el cáncer cuando empieza comienza en un lado pero después se parte para todo el cuerpo y ahí ya no hay caso como escuché una propaganda decía ahora remedio mañana solo milagro ¿la entendieron? por ahora remedios mañana milagros llegó a la casa y le dijo a la esposa hija mira lo que me dice voy a morirme y comenzó a quedar aterrorizado el mundo se le vino abajo ¿qué va a hacer de mis hijos de mi esposa pobrecito? ¿cómo van a pagar la casa? ¿cuántas deudas tener? y yo nunca he glorificado a Dios el lunes la señora lo llevó al hospital y él todo el camino se fue repitiendo Jesús 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 te amo Jesús dice antes que que me saquen el maxilar inferior y no pueda hablar más por lo menos voy a decir el nombre de Jesús muchas veces porque cuando llegó al hospital ¿sabe lo que vio? monstruos no eran aquellos cowboy bonito de Marlboro esas motazos grandes fume Marlboro y el tib con un lado no señores ahora los fumadores de Marlboro mira como estaban les habían cortado toda esta parte porque aquí ya estaba podrido para que no le pase la otra parte del cuerpo y todo ese hueco tapado con gazas para comer del techo le cuelgan unas jeringas con un líquido que tiene las proteínas y se las meten por la nariz porque esta parte ya no la tiene mira que lindo que fue y luego para taparle este hueco de acá le sacan carne de por aquí y se la pegan acá y los monstruos andaban con el hueco ahí los pedazos de machaca colgando por todos lados las tetillas y después lo van cortando y con eso le van parchando y algunos ya estaban tan mal y con tantas ganas de fumar aún así que le perforan acá y ahí le meten un cigarro así que fuma por ahí para que le entre un poco de humo mira que lindo que es fumar y nos llaman tontos a nosotros porque no fumamos ni bebimos denle un aplauso a Jesús caminos que al hombre parecen derecho más su final es la tragedia es la muerte el adulterio el sida el joven hizo sexo con la señorita en un motel se quedó dormido cuando despertó ella no estaba pero con el lápiz labial había escrito un papel eres bienvenido al mundo del sida un poco de placer lo condenaron a morir de sida por eso joven si no quiere morir de sida es bueno que en esta noche lo decida y te lo digo así para que coincida porque el adulterio produce sida y a propósito de sida el primer animal que murió con sida es la serpiente maldecida serás bueno volvemos a la historia de la señorita tuvo relación con su amigo con su novio quedó con la enfermedad de las prostitutas le contó a su padre el padre ordenó que lo detuviesen lo examinaron estaba enfermo él confesó que había tenido cinco mujeres cada una de las mujeres estaba enferma cada una de ellas confesó que había tenido veinte hombres sexualmente todos enfermos entonces esta señorita con una sola relación sexual con su novio tuvo contacto sexual con cien personas la enfermedad pasó por cien cuerpos y llegó hasta ella a través de una sola relación sexual ¿qué te parece? el salario del pecado es muerte hay caminos que al hombre parece en derecho léame Proverbios 14 versículo 14 10, 23 y 14, 9 cualquiera vamos moviéndonos Proverbios 14, 9 Proverbios 10, 23 el hacer maldad es como una diversión para los necios más los necios se ríen del pecado lea prende el micrófono los necios los necios se mofan del pecado más entre los rectos de nuevo los necios se mofan del pecado más entre los rectos pero con énfasis pero con énfasis pero con énfasis los necios se mofan del pecado así que se entiende una lectura con énfasis porque ahí parece que dan ganas hasta de ser necio con esa lectura léalo de nuevo léalo de nuevo 14, 9 los necios se mofan del pecado a ver usted 10, 23 ¿qué dice 10, 23? el hacer maldad es como una diversión al insensato más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento escuchaste el hacer maldad el adulterio la fornicación fumar las drogas es como una diversión recibir 100 mil dólares en un mes vendiendo droguitas pero mi hijo el resto de la vida en una cárcel querer hallar la felicidad mediante una sucesión de placeres es tan poco satisfactorio como alumbrarse el camino prendiendo un fósforo tras otro el hombre toma la copa del placer pero nunca entera siempre la espumita el placer va adelante y el dolor pisándole los talones los niños calladitos en Chile mi país vi un un camión un ómnibus con un título curioso él él partía de el recorrido de un lugar que se llamaba los placeres y la parada final era en el cementerio y yo dije pero esta es la pura realidad los placeres llevan al cementerio denle un aplauso al señor los placeres cementerio los placeres son como Sansón mueren y matan querer hallar la felicidad en los placeres es como tirarse de un edificio de cien pisos para escaparse del fuego es como querer cortarse el pie para que le entre un zapato chico los placeres son como la cebolla no tienen corazón puras hojas hojas y hojas y hojas ok quien bebiera de estas aguas volverá a tener sed nunca se les quita la sed nunca como el viejito que estaba muriendo pues ya no ven 25 años ahí el viejito quiere sopita abuelito no quiere caldito no quiere un taquito no quiere la venita que edad tiene era avena que le ofrecían al viejito sin vergüenza y él pensaba que era una tal venita quiere la venita se dan cuenta que nunca se les quita la sed se están muriendo y le están encerrando el ojo a la enfermera sujetándole la mano y ya no aletea nada increíble como está el ánimo aguantan un poco más si o no vamos a ver ahora la tercera avenida el dinero ah muchos van por esta estaquita del dinero el camino del dinero la posibilidad del dinero y dicen que el dinero no hace la felicidad pero manda a comprarla el dinero no hace la felicidad pero ayuda a calmar los nervios y ahí buscan refranes a favor del dinero vamos a ver ahora todo el mundo detrás del dinero prendiéndole velas al becerro de oro todos nosotros tenemos un judas dentro de nosotros tenemos un gentil que se preocupa demasiado del mañana que comeremos o que vestiremos como pagaremos las rentas todo es materia la materia es todo no hay más Dios que el hombre ni más cielo que la tierra ni más paraíso que el universo el hombre nada más que un tubo digestivo abierto por ambos extremos la religión es un opio del pueblo una compensación imaginaria de los males que sufrimos lo que necesitamos no es templo ni agua bendita ni sacerdote ni cura ni pastores lo que necesitamos es trigo algodón acero aviones ametralladoras el cielo se lo dejamos a los gorriones caballeros para ahora les voy a demostrar que el dinero no hace la felicidad el dinero compra casas pero no compra hogar el dinero compra sexo pero no compra amor el dinero compra cama linda pero no compra sueño dulce problemas dice Cervantes produce tener mucho dinero y problemas tener poco dinero pero los problemas que producen tener poco dinero se arreglan con un poco de dinero pero los problemas que producen tener mucho dinero con que se arreglan nadar en oro algunos sueñan con nadar en oro que lindo sería nadar en oro yo multimillonario hice la prueba para ver que lindo es nadar en oro llenó una alberca de monedas de oro jarros jarros cuchillos todo lo que era de oro él tenía de todo llenó se puso el traje de baño y se puso a nadar en oro dice que se arañó se machucó le dio una gripe tremenda dice que es mucho mejor nadar en agua jajaja 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 jajajaja jajaja nadar en oro my goodness jajaja 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 caballeros la felicidad consiste en estar contentos con lo que somos y con lo que tenemos y en darle gracias a Dios Pero los ateos, no, 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 dicen, la felicidad consiste, vamos a ver las recetas del diablo, cambiar de mujer cada semana, cero suegra, porque dicen que Adán era feliz porque no tuvo suegra y que Pedro negó a Jesús porque le sanó a la suegra. Ah, tonteras así. Para ser feliz hay que vivir contando moneditas de oro, ahí usted no se aburre, usted le quita el sueño, billetitos de 100 dólares, no hay sueño que valga. Y la otra receta, dicen, la más difícil de todas, no hablar con tontos, eso es más difícil. Bueno, les voy a mostrar ahora que todo es vanidad, que la persona no es feliz aunque sea multimillonaria. Había un hombre que decía, qué tontos que son los ricos, si yo fuera rico, yo me daría la buena vida y andaría en las playas de avión, viajaría por el mundo, estos ricos tontos no saben aprovechar el dinero que tienen. Y se le apareció un ángel y le dijo, quieres ser rico, sí, quiero. Aquí tienes esta bolsa mágica. Cada vez que metas la mano dentro de la bolsa aparecerá una moneda de oro. Podrás sacar día y noche, todas las que quieras, pero con una condición, no podrás gastar ni una moneda hasta que no botes la bolsa al río. Si no botas la bolsa al río, se te va a hacer todo sal y agua, pero puedes sacar día y noche hasta cuando aguantes. ¡Ah, desde la felicidad es mía! ¡Uy, feliz! Comenzó todo el día. Se llenó todos los bolsillos con monedas de oro. No había bolsillo donde no se metiera oro. Le empezó a meter debajo del colchón. Hizo unos huequitos por ahí, por acá y metía debajo de la tierra. Y ya todo el día, primer día, no comió ni tomó agua. Por no perder tiempo, pues. Sacando moneditas, está loco que va a perder tiempo tomando un trago de agua y ya pierde 10 monedas, 20. Oiga, y no podía gastar y como no tenía nada el pobre, empezó a pedir limosna porque con la plata ajena podía comer. Y con la casa llena de oro, pidiendo limosna. Dijo ya, mañana, después de una semana que ya no dormía ni comía, estaba más muerto que vivo. Mañana tiro la bolsa. Pero mientras iba al río, iba sacando más. Y llegaba ya, decía, ¿no? Un día más. Y se devolvía. Y no te liaba la bolsa. Hasta que así murió. Pero no se preocupen mucho que ustedes son igualitos. Dicen, cuando gane más le voy a mandar a mi mamá. Cuando gane más le voy a mandar a mi papá. En el otro salario doy mis diezmos. Por ahora no, por ahora no. Pues la bolsa no la puedo alargar todavía. Y así te morirás. Y nunca alargarás la bolsa de la avaricia y de la tontería. Denle un aplauso al Señor. ¿Entiendes cómo es la vida? La felicidad consiste en estar contentos con lo que somos y lo que tenemos. Y en disfrutarlo dándole gracias al Señor. Paulo conocía este secreto. Paulo conocía esta clave de la felicidad. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13 dice. He aprendido a contentarme. Y usted le hace primero a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en un marrio y una traila vieja. El cristiano tiene que ser como el acordeón. Que se estira y se encoge y siempre produce música. Siempre canta. Se estira y se encoge, pero sigue cantando. Lea. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Délele un aplauso al Señor. ¿Qué te parece eso? Mira lo que dice Pablo en primera Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de alegría, de contentamiento. Porque nada hemos traído. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo con qué comer y con qué vestirnos estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse no son ricos, sino que quieren solo con el dolor. Caen en muchas tentaciones locas y dañosas que hunden a los hombres en prisión y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, del cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, no de muchos dólares. Dolores, no dólares. ¿Encontró? Lea. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué más? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué le parece eso? La salaria es muerte, vida es donde van, los hunden en muchas cosas dañosas, por el amor al dinero, a la cárcel. Te matan por la cuestión de las drogas, destruyen tu hogar, te secuestran. Caminos que parecen derecho, pero su fin es muerte, todo es vanidad. Escuche esta poesía. Por un áspero camino, esta poesía habla de la búsqueda de la felicidad y no se encuentra en ningún lado. Porque la felicidad no existe, solo existen personas felices. Escuche la poesía. Por un áspero camino, un cansado peregrino buscó la felicidad y a cuantos a su paso haya, todos le dicen que vaya más allá. Penetra con descontento por los claustros de un convento y se postra ante un altar, la religión. Y entre el rumor y las preces, soy yo a veces, solo a veces, más allá. Penetra por los leñadores del campo si con ellos habita en paz y ellos meneando la cabeza le responden con tristeza, más allá. Por fin, en el cementerio, en el campo santo, en el suicidio, en la muerte, buscó la felicidad. Y una figura huesosa abriendo una vasta fosa le dijo, más allá. Caballeros, el rey le dijo a su siervo, quiero que vaya y cuando encuentre una persona feliz, tráigame la camisa de esta persona. Y el siervo fue por todos lados y llegó donde el rey. ¿Me trajo la camisa de la persona feliz? ¿La encontró? Sí, majestad. ¿Me trajo la camisa? No, majestad. ¿Y por qué? Porque el hombre feliz no tenía ni camisa. Dale un aplauso al señor. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! El hombre feliz no tenía ni camisa, mijo. Todo es vanidad. ¿Quién bebiera de estas aguas volverá a tener sed? Escuche. Los árabes tienen la costumbre de dejar una bolsa con alimentos en las palmeras, en los oasis. Por si se pierde alguno, encuentran la bolsita ahí, colgando de la palmera, ahí hay algo de comer. Y uno ya se estaba muriendo de hambre, llegó al oasis y buscó dónde estaría la bolsita de la misericordia. Y ahí estaba y empezó a subirse y la agarró. ¡Ay, qué rico! Parecen avellanitas. Y abrió la bolsa y se puso a llorar. ¡Qué lástima! Son sólo perlas. ¿Qué necesitaba? ¿Y perlas o comida? Señora, le hemos hecho una estatua a su hijo por haber sido un gran poeta que ha honrado nuestra patria. Entonces, cuando ella fue donde la estatua, le dijo, hijo, tú le pediste pan, pero ellos te dieron una piedra. Porque el poeta se había muerto de hambre. Y le hicieron un monumento a los sinvergüenzas. ¿Qué le parece? ¿Cuántos hayan interesantes lo que están escuchando? Levanten la manito. ¿Está interesante el edifico o no le entra nada? ¡Un aplauso para el Señor entonces! ¡Aleluya! Díganlo así, para ser felices, díganlo todos. Tenemos que estar contentos. Entonces, ¿cómo va a ser feliz el avariento, el impío? Si nunca están contentos, aunque tengan millones, porque piensan que mucho más es lo que podrían tener. Lo que merecerían tener, no lo que tienen. Y en vez de tener riquezas, son los policías de las riquezas. Vigilan las riquezas, no disfrutan de las riquezas, le ponen 10 candados contra los ladrones y 50 contra ellos mismos. Nunca están contentos, porque está llorando, mijo, si está comiendo chocolate. Es que con cada mordida que doy, me queda menos chocolate. ¿Por qué está llorando, mijo? Se me perdieron 20 dólares. Pero si yo... Aquí los tiene, mijo. ¿Por qué llora, mijo? Se me perdieron 20 dólares. Pero si yo te los di, mijo, bueno, es que si no hubiera perdido los otros 20, ahora tendría 40. Siempre llorando, siempre desconforme. Si el chino pica piedra, que desgraciado que soy, tener que picar piedras. Y pasó el emperador de la China y las chinitas le hacían sombrita. Ese es feliz, el emperador de la China. Me gustaría ser el emperador de la China. Y se transformó en el emperador de la China. ¿Era feliz? Ahora no. Porque por más calor que mandaba, aunque las chinitas le daban limonada y sombrita, el sol era más poderoso. Así que el sol tiene más poder que yo, que soy el emperador de la China. Quiero ser el sol. ¿Era feliz ahora que era el sol? No. Porque por más calor que mandaba, una nube no se deshacía. Así que esa nube tiene más poder que yo, que soy el sol. Quiero ser la nube. ¿Era feliz? No. Porque por más agua que mandaba, había una piedra que no se movía. Así que esa piedra tiene más poder que yo, que soy la nube. Quiero ser la piedra. ¿Era feliz ahora que era la piedra? No. ¿Saben por qué? Porque vino un chino pica piedra. Y empezó a picarle las costillas y él no podía defenderse. Así que ese chino pica piedra tiene más poder que yo, que soy la piedra. Entonces quiero ser chino pica piedra. Y volvió a ser lo que era. Así que tu felicidad no está con la vecinita. Está con esa señora. Tú la elegiste, no te la metieron borracho, como a Jacob. Denle un aplauso al señor, gloria a Dios. Atención. Para ser feliz hay que tener tres cosas, tres cosas. Tenerlo todo, poderlo todo y saberlo todo. Si no lo tiene todo, no lo puede todo y no lo sabe todo, no es feliz. Pero quien lo tiene todo, lo puede todo y lo sabe todo, absolutamente nadie. Solo Dios. Y los hijos de Dios. Porque el hijo es heredero de Dios. Saberlo todo. El que es profesor aquí en otra universidad es un alumnito. Una persona común usa 500 palabras por día. Las mismas palabras, los mismos retos al marido. Igual, todos los días. Las mismas respuestas. No hay ni un cambio. El más educado usa unas mil. Ya ese habla más. El que ya es bien educado, ese usa unas tres mil. El que es un escritor usa cinco mil. Si es bueno, unas diez mil. Pero el diccionario tiene 500 mil palabras. Vea la ignorancia. ¿Quién es capaz de leerse un libro por día? En un año leería 365 libros. En 70 años, 27 mil libros. Pero hay bibliotecas que tienen millones de libros y hay millones de bibliotecas. Vea cuán ignorantes que somos. Un doctor que sabe de teología, un teólogo que sabe de arquitectura. ¿Te das cuenta en la ignorancia de cómo van a ser felices con la cabeza? Por eso Dios nos dice, hijo mío, dame la cabeza, dame el corazón. ¿Quién lo tiene todo? Nadie, porque hay otros más ambiciosos y se la pelean entre todos y todos quieren agarrar el bolo, ¿cómo le llaman la cosa ahí? El pastel. Todos quieren agarrar y sacar un pedazo. Nadie lo tiene todo. ¿Quién es dueño de América Latina? ¿Quién es dueño del mundo? Y si fuera, ¿de qué servirá que el hombre gane el mundo y pierde el alma? De nada. Solo han habido... Nueve personas que han sido dueñas del mundo. Adán. Dios le entregó la tierra a él. Zen, Can y Jafet y las señoras y su papá y su mamá. Eran solitos, eran dueños de todo el mundo. Y el anticristo. El diablo le entregará el mundo en sus manos. El diablo le dijo, todo me fue entregado a mí y a quien quiera lo doy. Ahora escuche bien. Nadie lo tiene todo. Nadie lo sabe todo. Y nadie lo puede todo. ¿Qué es lo que puede una persona? ¿Qué es lo que logra? 70 años no es capaz de vencer la muerte, no es capaz de vencer las enfermedades, se arruga y se muere y se acabó. Ahí quedó el diosesito. Ahora escuche bien. Solo el cristiano es feliz porque el cristiano lo puede todo, lo tiene todo y lo sabe todo. ¿Dónde está escrito que lo tiene todo? En 1 Corintios 3, 21 y 22. Así que ninguno se gloríen los hombres porque todo es vuestro, todo es vuestro, todo es vuestro. Romanos 8, 32. El que nos dio a su hijo, ¿cómo no nos dará también con él? Todas las cosas. Lucas 15, 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Sabemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así que todo es nuestro. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué le parece eso? Y todo lo podemos. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en la Virgen María. ¿En quién? Denle un aplauso al Señor en Cristo. Y lo sabemos todo. Primero de Juan 2, versículo 20. Y vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso es que somos felices. ¿Amén o no amén? Bien. Tendríamos para hablar un par de horas más. De las recetas que el Señor da para la felicidad. Mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo la doy. La manera, el estilo de Cristo para darnos la paz es diferente. Completamente lo contrario de los impíos. ¿Por qué? Porque los impíos dicen felices los que ríen, los que se alegran. Pero Jesucristo dijo lo contrario. Bienaventurados, felices los que lloran. Denle un aplauso al Señor que te parece. No los que te ríen. Los impíos, para conquistar la tierra, tienen que ser feroces, matones. Tienen que ser canallas, crueles. Aniquilar al enemigo. Ese se llama un héroe. Cuanto más asesino, más violento y más bruto. Mientras más mate, es un héroe. Para conquistar la tierra. Pero para conquistar el cielo no. Bienaventurados los mansos, no los rabiosos, ni los furiosos, ni los matones. Denle un aplauso al Señor. ¡Los mansos conquistarán la tierra! Póngase de pie. Escuchen. Paraditos como están, escuchen esto. La Biblia usa más de 20 veces la palabra bienaventurado, que quiere decir felices. ¿Quiénes son felices? Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnacedores asentados. Antes en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es feliz? Bienaventurado el que confía en el Señor. ¿Quién es feliz? Bienaventurado los que habitan en tu casa perfectamente te alabarán. Así que los que habitan, digan, los que habitan en la casa de Dios. No los visitantes. No los que vienen como visitas, sino los que se hacen miembros. Los que habitan, los que viven. El justo florecerá como la palmera, plantado en la casa de Jehová. No los que solo vienen cuando hay predicador importado. ¿Quién es más todavía? Mira lo que dice la Biblia. Bienaventurado los que de ahora en adelante, Apocalipsis 14, versículo 13, mueren en el Señor. Así que uno es feliz, hasta muere feliz cuando tiene a Cristo. ¿Quién es más todavía? Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado los que oyen y los que leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Quién es más todavía? Mateo 24. Bienaventurado el varón, versículo 29. Que cuando el Señor venga lo encuentre enseñándole a su familia la palabra de Dios. ¡Dale un aplauso al Señor ese bienaventurado! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le parece? Ahora cierre sus ojos, incline su cabeza. ¿Es usted feliz, tiene más? ¿Ya recorrió todos los caminos? ¿Subiste, bajaste, fuiste y viniste y no encontraste nada? El Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed de felicidad, venga y tome del agua de la vida de Valde. ¡Oh, gloria a Dios! Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Gracias al Señor. Gracias. Padre. Dale a mis hermanos la paz que desean. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!